Un ataque ruso con misiles provocó numerosos heridos y daños en varios edificios civiles en la región occidental ucraniana de Leópolis. El alcalde de la capital regional, Andriy Sadovgyi, informó de que uno de los misiles alcanzó el patio de una guardería, hiriendo a cuatro personas. Y en la vecina región de Bolinia, específicamente en la ciudad de Lutsk, tres civiles murieron por el impacto de un misil ruso y otros resultaron heridos, según informó el gobernador de la región. Además, este lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó el cuartel general de las brigadas que llevan a cabo operaciones ofensivas dentro del grupo táctico operativo Solidar en la región de Donetsk. En la línea del frente, Ucrania reivindicó algunos avances en el este y el sur, pequeños pasos en su contraofensiva lanzada hace dos meses para liberar estos territorios ocupados por Rusia. Asimismo, equipos de la Cruz Roja ucraniana evacuaron a civiles que vivían en asentamientos y pueblos cercanos a la línea del frente nororiental, donde Rusia ha intensificado recientemente los ataques en medio de una renovada ofensiva en esa dirección.